Celia Parasecoli, bueno, acompañando a nuestra representante vendimial, Candela Pascual, en todo este proceso que está atravesando en Mendoza. Contanos, ¿cómo has venido trabajando estos días con ella? Muy bien, la verdad que, bueno, además de que Candela es bellísima, creo que estamos muy bien representados. Ha sido un placer, porque la verdad es que, bueno, ser tan linda es fácil, es muy fácil vestirla. Bueno, primero fue como prestarle vestidos para la primera semana, que obviamente no estaba todavía oficializado. Y aparte, creo que fueron tres, cuatro vestidos que le presté. Y, bueno, la verdad es que surgió una relación y ella está conforme. Entonces, de alguna manera decidimos que íbamos a hacerle los vestidos para la fiesta. O sea, sería, necesita tres vestidos importantes. Uno que llevé ayer, que es el baile de las reinas, en donde está bailando con el intendente, que, entre comillas, a Coto, que creo que es el más importante, porque es donde las autoridades la ven y votan. Votan para adentro, ¿no? Eligen. Después viene Vía Blanca, no, perdón, Vía Carrusel y Vía Blanca. No, perdón, Vía Blanca y Carrusel. Entonces, ahí hay dos vestidos más. Que, bueno, la Vía Blanca me imaginé mucho brillo. El que hice ayer es uno en color celeste, en satén. Tiene mucho bordado de encaje. Un encaje que traje de afuera, que es precioso, es diferente. En un tipo corset lencero, porque le quedan divinos los corsets lenceros. Los lleva perfecto. Y con algo de transparencia. Y para abajo es satén, doble todo, por supuesto forrado, con un tajo que se ve, pero tampoco es muy escandaloso. Lo que decía que a las reinas hay que cuidarle mucho la imagen, ¿no? Entonces, y para el sábado tenía, perdón, para el viernes a la noche, la Vía Blanca, algo más con brillo, un poco más sexy. Porque como está en altura y a distancia, necesitamos reafirmar más su presencia. Aquí estoy. Entonces, mucho brillo, algo de transparencia, o que simule transparencia. Y con una tela importada que traje, que es preciosa. Y después, para el carrusel, es de día. Si bien va a llevar bordados, los colores son más claros. Entonces, a ella le quedan lindos todos los colores. La verdad que es un placer. Así que, bueno, fue fácil. Bueno, acá vemos algunas muestras. Un gran trabajo bordado a mano. Contanos cómo venís realizando los vestidos. Bien, porque tengo una bordadora que es una genia, Agostina. Que ella hace rápidamente. La verdad que tiene mucha facilidad. Así que cuando nos pusimos con esto, fue rápido. Dije esto, esto, y ya lo empezamos a bordar. De hecho, cuento una intimidad. El vestido que llevé ayer, porque ayer atendí en Metelier en Mendoza, lo llevé. Fue feriado hasta el martes. No teníamos nada. O sea que entre miércoles y jueves se lo hicimos. Fue tremendo. Fue tremendo porque, bueno, fue todo último momento en ese sentido. Porque se nos vino encima. Yo tengo mucho trabajo también. Pero, bueno, quedó divino. Tengo fotos, pero no tengo en este momento. Pero es muy lindo. Bueno, también tu trabajo este año en Mendime ha sido acompañar a la conductora de la previa. Y del acto central de nuestra fiesta. Sí, fue un poco mágico, lo digo, lo veo así, porque estaba más volcada a Mendoza. Por el atelier de Mendoza lleva mucho tiempo. Siempre digo que es 10 a 1. O sea, por 10 trabajos que hago en Mendoza, 1 acá por una cuestión poblacional, no por otra razón. Y de pronto, este año construí mi atelier en San Rafael, en mi casa. Y eso hizo, se ve que algo, un movimiento energético. De pronto, Fedra, que es una amiga a la que amo, me pidió para esa noche para hacer la previa. Porque además estaba feliz porque le tocó hacer la previa y estaba muy feliz. Carolina también para... Carolina dice, conozco diseñadoras en Mendoza. Sé que estás allá, pero quiero a alguien de San Rafael. Así que me eligió. Y a partir de ahí, la reina de las paredes, a la que llevo en mi corazón, nuestra virreina, reina de la ganadería. También la vestí por una cuestión de que mi atelier está allá. Bueno, fue así como muy mágico. Y ahí terminé vestiendo un montón de gente para la bendimia. Así que la bendimia para mí este año creo que ha sido una bendición. Bueno, y también contanos, para todas esas chicas que se quieran acercar, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales, ¿dónde estás ubicada acá ahí en Mendoza? Bien, yo trabajo en general con turnos pactados. No tengo atención al público porque, obviamente, teniendo dos lugares y con 240 kilómetros de distancia, obviamente que ya no tengo atención público. Entonces, estoy en las redes sociales, están todos mis teléfonos, se contactan conmigo por teléfono y hacemos una entrevista y ya está. Así que, bueno, por ahora lo que deseamos es profundamente que Candela, es lo que le dije a su mamá y se lo digo hoy a toda la población, que Candela disfrute porque son momentos en donde nos está representando pero también son muy estresantes para ella y a veces en un momento se ha sentido un poco ¿qué hago? Y eso me parece a mí que tendríamos que apoyarla y, bueno, porque es todo muy rápido, pasa, ella el 4 ya está y va a ser nuestra reina para siempre. Así que, bueno, nada, desearle mucha suerte y apoyemos todo y acompañemos a Candela.